¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bueno, hoy tenemos un video muy especial e interesante porque vamos a fusionar algunas técnicas y hallazgos de lo que es la narrativa visual esa narrativa que la encontramos en la fotografía y sin lugar a dudas en el cine y vamos a trasladar esas técnicas especialmente que tienen que ver con planos y angulaciones al mundo del cómic porque también es posible realizar buenos planos y angulaciones con el cómic y para la realización de este trabajo vamos a echarle mano a un cómic legendario los Teen Titans, o sea, la Justice League pero de adolescentes aquí tenemos pues nuestro primer plano, un gran plano general donde hay un escenario muy destacado y amplio y las figuras se pierden en él y aquí otro ejemplo de gran plano general, la granja de Porquinho aquí tenemos un plano general corto, también hay un espacio bastante interesante pero algunas figuras pueden resaltar en este en este ejemplo vemos como yo si apenas me percibo en esta gran ciudad aquí tenemos un plano conjunto con cada uno de los personajes de los Teen Titans o sea que podemos apreciarlos uno a uno con el fondo de un plano general en este plano conjunto mis compadres y yo apenas y nos vemos he aquí un plano figura donde Deathstroke sale de pieza a cabeza casi en toda una viñeta eso es lo que realiza un plano figura, una figura entera no míreme a mí de pieza a cabeza todo un superhéroe me pueden ver en todo detalle en este plano americano el objeto o la persona en este caso es tomada a partir de las rodillas hasta la cabeza el cineasta Sergio Leone fue uno de los más reconocidos en usar planos americanos por su parte este es un plano medio que generalmente va desde la cintura hasta la cabeza sirve para enmarcar a dos personajes si la figura está sentada pues evidentemente el plano medio utiliza otras reglas de juego un plano medio corto es a partir de la pancita hasta la cabeza o del pecho y nos ayuda a entender las emociones de los personajes en relaciones con otros el primer plano desde luego va desde los hombros hasta la cabeza y este si nos permite apuntar con mayor finura las emociones como este porquinho quejándose de algo ve tú a saber qué un primerísimo primer plano enfoca la figura desde la barbilla hasta la coronilla las emociones son sumamente exactas aquí no cabe la menor duda de que no hice la tarea y me van a dar pelona el plano detalle es bastante útil sirve para enfocar un rasgo específico de la humanidad de alguien o un objeto este plano detalle nos permite observar las gafotas del roxila a ver dónde están los likes, las suscripciones y la plata venga bueno pues ahora vamos a ver los ángulos que no son otra cosa que la inclinación de la cámara en fotografía y en vídeo y en cómic es como tú generas la percepción de una perspectiva angular en este caso por ejemplo le estás indicando al lector de tu cómic que la cámara si es que existiera está a la altura de su cabeza en esta viñeta el dibujante ha tenido toda la capacidad de hacer un ángulo picado donde nos genera la posibilidad de ver a Cyborg como si estuviéramos por encima de él y pareciera que la cámara estuviera un poquito por encima de mi cabeza ¿lo notan? fíjate en los personajes que observan la caída de este otro se nota que alguien estuviera por debajo de ellos esa es la sensación que se genera aquí tienes toda la libertad de imaginar que es un hobbit que está mirando a Don Mocho este es un ángulo nadir este personaje es Starfire y está volando y parece que alguien la está observando desde el piso de la ciudad aquí tenemos a la misma personaje Starfire ahora está sobrevolando la ciudad y quien dibujó genera la percepción que miramos desde arriba es un ángulo cenital se llama cenital en relación al punto más alto del cielo el zenith como en esta imagen donde parece que un dron sobrevolara la granja de Porquinho y ya para culminar tenemos el plano holandés donde vamos a observar una sensación de inestabilidad es decir una inclinación espero que les haya gustado este vídeo ya saben a la hora de hacer sus cómics tengan en cuenta una buena selección de planos y de ángulos para mejorar la narrativa visual del mismo hasta pronto